Ya estoy grabando. ¿Más perfecto? Solo si me comenta un poco dónde nos encontramos ahorita. Perfecto, ahorita nos encontramos en el centro, bueno, el parque arqueológico Sihuatán, ubicado en el departamento de San Salvador, en Aguilares exactamente, a unos 30 minutos de San Salvador. ¿Cuántos centros arqueológicos más o menos hay en el país, así registrados oficialmente? Por el momento no le manejo ese dato, pero lo más importante que tenemos hasta el momento para realizar la ruta arqueológica es San Andrés, Tazumal, Casa Blanca, Joya de Cere y también Sihuatán. ¿Cómo es la afluencia de las personas aquí en el lugar? ¿Son más personas extranjeras, son más personas nacionales? ¿Y con qué objetivo cree usted que ellos hacen las visitas? Dependiendo también la temporada, la temporada de verano, la temporada de invierno, también pueden venir más personas internacionales que nacionales. Más que todo en los tiempos de abril, mayo, junio, julio, agosto, son extranjeros. Ya en tiempos de septiembre para diciembre son grupos de personas, familias, que antes venían porque el parque estaba abierto al público, entonces querían pasar un rato a menos con su grupo de familiar, o escuelas, que son excursiones. Si me hace una síntesis así, lo más que pueda, de qué es lo que se puede encontrar en este lugar, y más o menos la ruta que hemos hecho, y algunos datos importantes de lo que hemos hablado, en síntesis, lo que más pueda. Un dato importante de Sihuatán es que fue descubierto en 900 después de Cristo, en 1150, aproximadamente por 200 años. En el sitio arqueológico fue una de las principales ciudades en el norte del país, pero lasimosamente fue invadida y posteriormente quemada por sus invasores. No se sabe con qué fines, pero sí se sabe que la ciudad solamente se habitó una vez. No se sabe qué civilización fue la que estuvo aquí en Sihuatán, pero se tiene conocimiento de tres dioses. Sipetotek, si se tiene conocimiento del dios de los desayados, Sipetotek, Ehegat, el dios del viento, y Tlaloc, el dios de las lluvias o de las montañas, o como lo conocemos en la mitología salvadoreña, el abuelo del cipitillo. También se encuentra aquí una de las principales pirámides en El Salvador, la cual es la pirámide principal con 13 metros de altura y 25 de base, y dos juegos de pelota en perfecto estado. Sí, me comenta por favor solo del hecho de que a pesar de que es una ciudad muy grande, o solo se ha estudiado el 1%. A pesar de ser una de las principales ciudades arqueológicas en el país, solo ha sido investigada un 1%, por dificultades económicas que se han habido en el transcurso de los años. Pero gracias a eso es uno de los principales parques que aún contiene historia, tradición, cultura, que se puede seguir investigando, se puede seguir aprendiendo de ellos, se puede aprender de cómo era la vida funcional, la vida cotidiana de nuestros ancestros, gracias a los hallazgos que encontramos en Sipetotek. También Sipetotek está compuesta por tres áreas, que sería la ciudad ceremonial, luego la zona del palacio, y la ciudad donde ellos residían, que sería la zona de las casas, que se ha encontrado aproximadamente 5.000 bases de casas. Solo si me hablo un poquito también de los límites que hay, o sea que hay como un límite de borde, pero que la ciudad es más allá de los límites. Aproximadamente la ciudad de Sipetotek alberga unas 400 manzanas, pero de las cuales 100 son parte del gobierno. Las otras 300 manzanas son parte de terrenos privados, donde tienen prohibido plantar algunas verduras, y solamente tienen permiso para ganadería, o para frijol, maicillo y maíz en temporada. Y también se puede ver a lo lejos que también hay otras estructuras afuera del perímetro de la ciudad de Sipetotek. Así que la ciudad de Sipetotek no solamente cubre las 100 manzanas que cubre todo el terreno que es parte del ministerio, sino que también hay parte desde el municipio de Aguilares. ¿Usted, de las personas que viven aquí cerca, alrededor, cree que ellas tienen un interés por conectar con esta parte de la historia del país, o cree que hay un poco de indiferencia tanto en la sociedad salvadoreña como en las personas que viven cerca de Sipetotek? Las personas en la actualidad, los religiosos más que todos ven como los rituales que aquí se practicaban como rituales para el diablo, pero simbólicamente son parte de nuestras raíces, son parte de lo que nosotros venimos, desde tiempos ancestrales, tiempos desde Mesoamérica, desde las primeras fundaciones, de las primeras civilizaciones de Mesoamérica, y son parte importante de nuestro país, de nuestra identidad cultural, y lastimosamente pocas son las personas que tienen interés en el rubro. Así que sí, diría que sí, es poco el interés que tienen los pobladores, porque hay pobladores aquí en Aguilares que solamente sabían que había un parque, pero no sabían que era una magnitud tan grande, como uno de los parques más grandes de Centroamérica. ¿Cuál cree que es la importancia de que estas personas se den cuenta del valor que tiene este lugar culturalmente, históricamente? O sea, ¿cuál cree que es la importancia para las personas del país y de la región? Como lo mencioné anteriormente, la importancia simbólica de dónde vinimos y a dónde vamos a parar, porque como nosotros tenemos ahora una ciudad, una civilización estable, posiblemente en 100, 200 años no haya rastro de lo que nosotros fuimos. Así que qué mejor que empezar desde nuestras raíces, empezar a descubrirnos como civilización, como seres humanos, desde donde comenzamos. Y eso podemos descubrirlo gracias a las arquitecturas arqueológicas que hay en toda Centroamérica. No solamente en El Salvador, sino también en parte de Centroamérica, México, que es parte importante de cómo nosotros, nuestros ancestros, vivieron. Y gracias a ellos somos lo que somos ahora. ¿Un mensaje final para las personas que van a escuchar esto? Pues les invitamos mucho a que sigan investigando sobre la historia de El Salvador, la historia no solamente de Centroamérica, sino también mundial. Porque una parte importante, como somos seres humanos, que somos una especie muy joven, que aproximadamente tenemos 10.000 años de existir en el planeta. Así que somos una especie muy joven que aún podemos seguir dando más. Y qué mejor que seguir protegiendo este tipo de patrimonio, este patrimonio cultural tangible, para que otras civilizaciones en 100, 200, 300 años puedan ver lo que nosotros disfrutábamos en ese entonces. Así que estamos abiertos en Parques Iguatán desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, de martes a domingo, para que ustedes vengan a disfrutar y a conocer uno de los pocos parques en El Salvador que da a conocer la cultura y el amor que nosotros tenemos por lo tangible, por nuestro patrimonio cultural y por nuestros ancestros. ¿Cuánto vale la entrada? Un dólar para nacionales, cinco dólares para extranjeros y tres para residentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.